No te creo lo que dices, estás fingiendo Que me quieres como yo te estoy queriendo No te creo que mi amor lo llevas dentro Que sin mi poquito a poco vas muriendo No te creo porque por ti nada siento Eres hoja que fácil se lleva el viento Sufriría yo con tu amor si en ti creyera Que te de mi corazón eso quisieras Pero sabes tú muy bien lo que deseo Que te marches porque yo ya no te creo No te creo lo que dices, estás fingiendo Que me quieres como yo te estoy queriendo No te creo que mi amor lo llevas dentro Que sin mi poquito a poco vas muriendo No te creo porque por ti nada siento Eres hoja que fácil se lleva el viento Sufriría yo con tu amor si en ti creyera Que te de mi corazón eso quisieras Pero sabes tú muy bien lo que deseo Que te marches porque yo ya no te creo Que te marches porque yo ya no te creo Saludos a Chico Lugares y al compadre Emilio Allá en Nueva Garocita Ay hombre Y para Mejani Mis brazitos Adiós 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 Gracias.